Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro video. Las guitarras Gretz, como todas las conocemos, son guitarras que se están usando bastante en el ingenio de Worship y no es que sean guitarras nuevas, sino que son guitarras que se usan en realidad desde hace mucho tiempo, pero los guitarristas cristianos le empezaron a tomar interés más o menos desde los principios de Hilson, aunque estas guitarras sean en realidad desde los 50 y fue ahí bastante utilizada en los principios de los 50 con el nacimiento del rock por guitarristas como Chet Askin, Eddie Cochran y esos estilos. Y bueno, después también fue usado en ingenieros más pesados, AC sí lo usó, por ejemplo, Malcolm Young usó bastante la Gretz, usó la White Falcon e incluso tiene su propio modelo de Signature. Pero bueno, como todos saben, en este canal estuvimos viendo bastantes guitarristas cristianos y estuvimos viendo también que se están usando bastante las Gretz. Incluso un video que hicimos hace poco es de por qué no se usaban más las Gibson Les Paul y los suscriptores dejaron varias teorías que estaban muy buenas. Y bueno, también para este video dejó una publicación donde todos los suscriptores podían comentar sus teorías de por qué se están usando bastante estas Gretz. Ahora al final del video vamos a leer un poco las teorías, pero antes quiero dar mi opinión. Las guitarras Gretz a diferencia, por ejemplo, de las Fender, las Stratocaster o Telecaster, parece tener mucho más cuerpo y mucho más calidez. No tienen tanto ataque y no son tan agudas, por ejemplo, como la Telecaster o la Stratocaster, pero tampoco son tan mediosas y con tanto cuerpo como las Les Paul. Y también varios de sus modelos tienen caja de resonancia, es decir, son semi huecas. Si bien hay modelos que son totalmente huecos, o sea, como una guitarra acústica, después están los modelos que tienen un bloque central, o sea, toda la electrónica y los micrófonos están sobre ese bloque. Está, digamos, entre la tapa de la guitarra y el fondo. Pero bueno, todos los modelos de Gretz tienen ese sonido característico y bastante sustain y bastante calidez. Entonces hace que puedan usarlo para melodías con la guitarra limpia y suene muy bien, porque la Les Paul no se lleva muy bien con el sonido limpio, pero también pueden hacer que con distorsión suenen bastante pesadas. Y el sustain es muy distinto al de la Les Paul, porque, digamos, es un sustain que se genera por la resonancia del cuerpo de la guitarra, porque tiene bastante más espacio para resonar que una Les Paul, obviamente. Y el sustain de la Les Paul es más medioso, se da más por el mango encolado al cuerpo y, bueno, por la ganancia de sus pastillas. Y por eso el sustain de las Gretz suena mucho más natural y siempre agrada mucho más. Entonces por eso para mí se están usando bastante estos modelos de guitarra, porque con Reverb queda muy bien, la verdad. Solo voy a ver un par de videos donde usan estas guitarras con Reverb y suenan demasiado bien. Y otro punto que nadie me puede negar es que estas guitarras son demasiado sofisticadas. Tienen, no sé, los modelos, los sacados son increíbles, tienen las mejores pinturas, también tienen, muchos modelos tienen el Bisbee, el vibrato Bisbee. Y aparte de funcionar como vibrato, es como una pieza estética que queda genial, a mí me encanta el Bisbee. Y los modelos más característicos son el White Falcon o el 6120, que son modelos guau, hermosos. Nos asemejo a estos autos clásicos que eran carísimos, que siguen siendo carísimos, o sea que son como piezas de colección ahora, hoy en día. Pero bueno, nos asemejo a algo como eso, son guitarras de verdad muy estéticas, muy sofisticadas, se podría decir. Y bueno, esa también puede ser una razón. En realidad todo lo que estoy diciendo son suposiciones mías, o sea, son teorías mías. Así como ahora voy a leer la de los suscriptores. Pero bueno, en general el motivo por el que usan estas guitarras son varios. La verdad tendría que hablar con Chris Rocha o Dani Nojosa o esos guitarristas que usan estas guitarras para poder preguntarle. Pero por el momento nos quedamos con eso, por su sonido muy cálido, pero natural, y su estética, que la verdad son guitarras hermosísimas. Y bueno amigos, ahora sí vamos a leer un par de comentarios de los suscriptores que dejaron en la publicación donde justamente pedía que dejen sus teorías. O por qué ustedes pensaban que las guitarras Gret se estaban usando tanto últimamente, precisamente en la música cristiana. Y bueno, vamos a leer un par de comentarios de la publicación que hasta ahora tienen 90 comentarios. Vamos a intentar leerlos más que podamos, aunque seguramente no lleguemos a leer todos. El primero dice, porque Chris Rocha la está usando. Bueno, no creo que esta sea una razón por la que otros guitarristas la usen, pero sí es una razón por la que notamos que se está usando bastante. Porque Chris Rocha, digamos, es uno de los más conocidos, entonces al ver que él la usa, nos da la sensación de que se está usando esa guitarra. El segundo comentario dice, porque tienen dinero. Y bueno, esta lógicamente es una de las razones. No es que se compren las guitarras Gret porque tengan dinero, sino que pueden comprarse las guitarras Gret porque tienen dinero. Es que la verdad estas guitarras son bastante caras por lo que estuve viendo. El siguiente comentario, es obvio por Gilson. Los demás cantantes vieron que Gilson las usa y de ahí viene la historia. Sí, Gilson fue, digamos, los que empezaron. Se vio bastante a Neil Hendroff con las Gretz y también con las Duesenberg, que son guitarras un poco más exclusivas. Pero en general el estilo de las semihuecas sí fue partiendo desde ahí, más o menos. No es de ahora. Para empezar, Gilson las viene implementando desde 2009-2010. Tienen mucho brillo y un sonido muy grueso. La mezcla de micrófonos Humbucker y el cuerpo semihueco son la respuesta. Sumado al amplio panorama que el BISB le puede sumar. Wow. Sí, este es un buen comentario. Me encanta este punto de vista. Solo por sus micrófonos Filtretron, mezcla del sonido de Single y Humbucker. Fin del tema. Estos micrófonos son los que impuso primero la 6120, que era una guitarra hermosa. Y creo que también los tenía en la White Falcon. Y los que comentaron los tienen en las series más altas de las Gretz. Creo que estas guitarras se están usando por su enorme cuerpo, lo cual es el que tengan un sonido más preciso y más gordo. En los Clean y los Overdrive son más suaves. Y también creo que deben tener ese sonido vintage que todos buscan ahora y más en la música cristiana. Otro comentario dice. Porque combinan todo lo que tiene que tener una guitarra. Mucha estética, son realmente hermosas. La calidad es muy buena y por sus detalles no son caras realmente. Consigues por 1000 o 1500 dólares y una Gibson de ese estilo, con esos detalles, no bajan de 4000. Y una Fender 2000. Entonces realmente no son caras. Pero personalmente no me gustan las cosas que llaman mucho la atención. Me compraría una discretita. Una discreta. Claro, lógicamente, viendo desde ese punto de vista, no es que digamos las Gretz son tan caras. Porque las Electromatic, que en un principio habían salido como su serie económica. Que ahora en día de hoy son en realidad una serie de gama media. No son muy caras en comparación a las Gibson. Pero bueno, las series de gama alta sí son bastante caras. A veces diría que moda. Y suena mal, pero es así. Empiezan todos con un estilo y después siguen con esa onda. Todos, la verdad, que deberían buscar sus propios sonidos y estilos. No mirar tanto y copiar a sus camaradas cristianos. No creo que todos estén fijando de guitarras para copiarse. Sino que al intentar copiar el sonido, lógicamente intenta buscar una guitarra con la que puedan replicar ese sonido. El tipo de pastillas que son las Filtitron tienen homebookers que tienen el brillo de una single coil. Y son un hollow body y tienen esa profundidad y sustain. Wow, este aportó bastante información. Este comentario está genial. Porque Jonathan Douglas, vocalista de Gilson, usó como micrófono en la canción de Tómalo Miami. Una de las teorías puede ser que, si miras muchos de los guitarristas cristianos más influyentes, usan esa marca. Y nosotros que tocamos sus canciones tratamos de imitar su sonido. Entonces compramos la misma guitarra, mismos pedales, etc. O porque esas guitarras simplemente son buenas. La he probado y el sonido es bastante con cuerpo y corta. Casi una tele al mismo tiempo. Es algo bien característico. Por sus maravillosos sonidos, amigo. Saludos, hermanos. Porque las Gretz es la novia de Chris Rocha. ¿Qué? Yo diría que es porque tienen apariencia agradable y no tan pesadas como a la Les Paul. Además tienen un sonido muy agradable. Agudo y brillante. Y no como las Les Paul, con un sonido gordo y oscuro. Por el sonido profundo de una guitarra clásica y sustain que llevan. En mi opinión creo que sería por lo brillante que es su sonido. Lo cual buscan los guitarristas de estilo Worship. Porque son bastante versátiles, cómodas y estéticamente están muy buenas. Y porque Chris Rocha las usa. Creo que las están usando por el sonido. Porque tienen un sonido más dulce, más suave para el estilo Worship. Y pues con los acordes invertidos y saber usar el Biswi suena hermoso. Muchos por boda, otros por tonto. La influencia de Gilson Rocha, todos quieren ser como ellos. Patrocinio. A Chris Rocha a la puerta de su casa le llevo una Grets plateada. Si Chris la usa, también la querrán sus fanboys. Es una estrategia de marketing. Eso sí, solo con guitarristas influyentes reciben estas guitarras. Hago una pausa para decirles algo. Que también vi el video en el que le llevo una guitarra de Grets a Chris Rocha. Pero no estoy seguro si Chris Rocha esté auspiciado o patrocinado por esa marca. Porque entrando a la página pude ver los artistas que trabajan con Grets. Y no encontré a Chris Rocha. La verdad esperaba encontrarlo, pero no lo encontré. Entonces, supongo que la guitarra que le llevó a Chris Rocha en ese video. Que una guitarra le llega hasta la puerta de su casa. Fue una que pidió por encargo. Porque en la página de Grets sí hay un espacio donde uno puede pedir su guitarra por encargo. Digamos, con las características que prefiera. Incluso acabados que quiera. Y le llega esa guitarra a la puerta de su casa. Lógicamente si están en Gringolandia. Y bueno, hay un comentario que es muy cierto que dice. Yo opino que para opinar no solo hay que saber de ver videos o escuchar música. Sino también haber probado. En mi caso un gran amigo guitarrista tuvo una y tiene una aún. Y es impresionante. No solo por su sonido brillante, sino también por comodidad. Peso y versatilidad. No son solo brillantes, sino que también pueden tener mucha fuerza por sus mix. Excelente viola. Igual yo considero que la mejor opción Worship es una Tele Timeline con Bixby. Perdón. Y esta es otra razón por la que mi teoría o mi punto de vista no fue muy extenso al principio. Porque la verdad nunca probé una de estas guitarras. Y para decir lo que dije me basé en videos o en músicas o en comentarios de otras personas. Entonces no quise distenderme mucho con mi opinión. Porque lógicamente no pruebo una de estas guitarras. Aunque me encantaría probarlas. Y seguramente en algún momento de mi vida las voy a poder probar. Pero bueno, este video era para conocer un poco sus ideas. Y para debatir también un poco en los comentarios. Déjenme lo que quieran comentar y lo que quieran compartir con toda la comunidad. Y agradezco también a todos los que comentaron. Leí todos los comentarios. Lógicamente ahora no puedo leerlos todos. Pero les aseguro que los leí todos. Y la verdad comentarios muy ciertos y con mucha información. Les agradezco de verdad todos por comentar. Y por tomarse el tiempo para hacerlo. Y para finalizar les recuerdo a todos que se suscriban al canal si quieren participar en dinámicas como este. Y les mando un gran saludo a todos. Hasta la próxima.